¿Qué es la compra consolidada en la primera imagen? En la siguiente lámina les muestro la compra consolidada realizada por el Insabi para el 2022, que incluyó 1,982 claves equivalentes a 1,737,542,650 piezas. De ellos, de medicamentos, 100,023.2 millones de piezas, 691.1 millones de insumos de curación y 21.21 millones de vacunación. Como pueden ver en la siguiente imagen, la compra de la UNOPS para cubrir el segundo semestre del año fue de 634 claves equivalentes a 212,034,852 piezas. De ellas, 152.17 millones de medicamentos y 59.85 millones de material de curación. En la siguiente, en consecuencia, la compra consolidada 2022 Insabi-UNOPS incluye un total de 1,947,577,502 piezas para las 11 instituciones participantes. Pueden ustedes ver que incluye un 1,156 millones de medicamentos genéricos, 750.9 millones de material de curación, 21.2 millones de vacunación y 19.02 millones de medicamentos de patente. Quiero señalarles que para cubrir el 100% de las claves solicitadas, se abrirá una segunda fase en febrero, en este mes, para concluir la compra de las 56 claves aún pendientes. En la siguiente, pueden ustedes apreciar que del 24 al 28 de enero se comenzó con la emisión de órdenes de suministro de las piezas que se recibirán durante febrero y marzo de este año. Producto de la compra consolidada Insabi, adicionales a la garantía de abasto derivado de la compra 2021. Recibiremos entonces, en febrero y marzo de este año, por la compra consolidada 2022, 137,205,597 piezas. En la siguiente, en cuanto a la distribución, en los últimos 15 días se han entregado 14 millones 977 mil 272 piezas de medicamentos y material de curación, con un inventario actual en tránsito de 10 millones 842 mil 76 piezas. En la siguiente, con la participación y acompañamiento de la Sedena, en la semana del 23 al 29 de enero se distribuyeron 2 millones 64 mil 386 piezas de equipo de protección personal en 18 entidades. Y en la siguiente, en relación a la última milla, actualmente 28 entidades federativas se han sumado al plan de distribución con ayuda de Sedena y Virmex, para poder abastecer en conjunto con los estados 12 mil 552 unidades de salud. Del 16 al 28 de enero se distribuyeron 2 millones 72 mil 769 piezas de insumos para la salud en Tlaxcala, Guerrero y Veracruz. La cobertura para ello fue en 512 unidades de salud y de manera mediata se iniciará la distribución a otras ocho entidades para cubrir 3 mil 708 piezas. Y finalmente, en la siguiente, se reinició el apoyo al Instituto Mexicano del Seguro Social en la distribución y del 24 al 28 de enero se distribuyeron 211 mil 3738 piezas de medicamentos al Estado de Sonora. La distribución a última milla incluyó 187 mil 306 piezas en 18 unidades médicas de San Luis Potosí y de Chihuahua. Es cuanto, señor presidente.